Inmediatamente vamos también a abrir porque en el Estadio Nacional está Roberto Cuevas. A ver cómo se está preparando el Nacional también para Santiago 2023. Roberto, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Nos colamos. Sí, nos colamos. Estamos dentro del recinto. Sí, afuerita está el lugar de votación. Están 38 mesas donde se está realizando el proceso eleccionario de manera normal, muy tranquilo. Partió un poquito más tarde por el frío, pero nosotros encontramos por ahí una puertecita y nos colamos dentro. No, mentira. Estamos con la autorización de todas las organizaciones de acá. Estamos con el director del Instituto Nacional de Cielo Deporte, don Israel Castro, quien nos está mostrando de manera exclusiva. Hace mucho rato que se nos mostraba por dentro del Nacional y hoy está así. Lo vamos a estar mostrando con la cámara de Marco Cabrera, con una remodelación y este nuevo rostro que tendrá este precioso estadio, nuestro estadio para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, que usted también lo podrá ver en la pantalla de Televisión Nacional de Chile. Buen día, Israel. Gracias por recibirnos. Gracias por abrir la puerta del Nacional para mostrar las medidas que se están realizando, toda la remodelación para estos Juegos. Buenos días, Roberto. Saludar por su intermedio a los televidentes también que están a esta hora. Bueno, contar que lo primero, cuando uno ve acá en el Coliseo, el primer cambio que uno ve es que ya no está la pista, entonces ahí viene una remodelación importante, una reposición, que es una pista nueva de la marca italiana Mondo, que si uno lo quiere como pensar en un contexto, es una pista de nivel 1, en la misma pista en marca y especificación técnica de los Juegos Olímpicos de Tokio. Por lo tanto, si uno quisiera acá hacer un Juego Olímpico con esta pista, se podrían hacer perfectamente. El cambio de la pista atlética también implica algunas mejoras para la cancha. Se cambia el sistema de aspersores, de riego, ahora va a ser un sistema computarizado. Se cambian también los fosos de lanzamiento de jabalín y disco. Así que hay varios cambios importantes, cambios también electrónicos. Por ejemplo, todo lo que está bajo la pista, el cableado también se mejora, lo que permite que también funcionen de manera correcta los equipos que van a estar disponibles para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Nos posiciona a nivel mundial dentro de las mejores pistas, pero uno ve la cosa así, llegaremos, estaremos a tiempo, vemos que están avanzando los trabajos acá, dentro no solo del Coliseo, sino que también del entorno, donde está la explanada, donde está también el centro acuático. Vamos bien, ¿no? ¿Podremos llegar? Vamos bien, las obras van a estar terminadas en septiembre. La pista en específico tiene una duración de seis meses, lo que significa que también va a estar en septiembre. La pista ya está encargada y lo que se hace en primera fase es el trabajo de lo que está bajo la pista, que es una base de asfalto, pero que también tiene un componente muy especial, que es un componente geométrico, que permite que cuando el atleta corre, absorba el impacto y también le devuelva energía, lo que hace que se logre una mayor velocidad. Por eso, por ejemplo, cuando uno ve los Juegos Olímpicos de Tokio, se lograron un montón de marcas nuevas, y eso tiene que ver precisamente también con que la pista facilita el alcance de velocidad de los atletas. Pista que vemos que no está, pero por lo tanto estará. También algunas remodelaciones dentro de las butacas, cómo va a estar la gente metida, ¿no? Sí, tenemos algunos cambios que son de carácter más superficial dentro de lo que es el Coalicero Estadio Nacional. Tenemos reposición de butacas en el sector sur, que hace tiempo que no están, lavado de fachada, y en general labores de mantenimiento, aseo y mejoramiento, que posibiliten que la experiencia de venir a los Juegos sea más confortable para los asistentes. Agradecidos. Ahí está entonces. Podemos ver las remodelaciones que está teniendo el Nacional. Nos colamos un poquito y usted lo podrá ver en la pantalla de Televisión Nacional de Chile, como siempre, muchachas. Roberto Cuevas ahí al interior del Estadio Nacional, mostrándonos cómo va a estar. Ya está. Está bien avanzado, bien avanzado. Oye.